Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez, te doy la bienvenida a esta semana y a las breves de la zona. En Guanajuato hay una marcada desigualdad en la calidad de vida de los pobladores, todo dependiendo del municipio en el que vivan. Algunos como Eleón, Celaya e Irapuato se reporta un alto índice de desarrollo humano, mientras que otros como Jichú, Atarjea y San Diego de la Unión no llegan ni a los niveles mínimos. Los municipios de Guanajuato lograron un promedio de 0.732, el cual está entre los más bajos del país, ya que ocupa el lugar número 26 a nivel nacional. Esto de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, presentado por la Organización de las Naciones Unidas el pasado jueves en la Ciudad de México y que contempla un análisis detallado de los municipios a nivel internacional. Durante este fin de semana, en León se realizó el operativo Salvando Vidas, donde al menos 118 conductores que manejaban en estado de ebridad dieron positivo en la prueba del alcoholímetro. La noche del viernes y durante las primeras horas del sábado, 52 hombres y cuatro mujeres no pasaron la prueba. Para la noche del sábado y las primeras horas del domingo, 61 hombres y una mujer fueron retenidos para evitar accidentes vehiculares. Entre la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno Municipal hubo una diferencia crucial para fijar la garantía económica que tendría que depositar la exalcaldesa Bárbara Botellos Antibañez para alugar su libertad. Mientras el Ministerio Público se mostró anuente, el asesor jurídico de la Tesorería pedía el millón y medio que se había malversado. Así lo confirmó el abogado defensor de la exalcaldesa Bárbara Botellos Antibañez, Edmundo Lozano, además de la vocería municipal que a través de un comunicado de prensa puntualizó su postura ante la decisión del juez tercero penal. El abogado indicó que los poco más de 1.5 millones de pesos de la garantía económica fueron el diferendo que se presentó entre la pretensión del Ministerio Público y el municipio de León, pues era una cantidad determinada para garantizar la presencia de Bárbara Botellos durante el proceso judicial. Clip de la historia. Proclamado por decreto constitucional, el 28 de junio de 1824 se estableció la creación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la antigua provincia de Guanajuato. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y síguenos en redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!